Las primeras Ovimpiadas Nacionales que se realizan en el marco de la exposición agroactiva 2011, estas Ovimpiadas Nacionales son organizadas por la Escuela de Ovejeros que depende de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. Creo que es un hecho trascendental, de modo tal que se puede unir el conocimiento, en este caso en particular el conocimiento sobre la cría ovejera o la cría ovina, los jóvenes que son los que participan a través de las escuelas agrotécnicas y el conocimiento. Creo que ese es el camino que debemos seguir, apostar al conocimiento, al conocimiento de los jóvenes y a la formación de los jóvenes. Este es un rol social indelegable que la universidad debe tener y de este modo enlazar a los actores principales del crecimiento ovino provincial y nacional. La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Pampa quiere dentro de su modestia de pequeña universidad, quiere presentar a la Argentina y a América esta idea novedosa que ya aprendió en Europa, en la comunidad europea, y ahora lo está haciendo también en Oceanía a partir del mes de noviembre, de acercarse a los futuros estudiantes de agronomía, de veterinaria y de ciencias agrarias que hoy están cursando las carreras de nivel medio agropecuarias, los bachilleratos agropecuarios, para que compitan en la formación de recursos humanos actualizados, como son tan necesarios hoy día para ejercer directamente la tecnicatura, la parte práctica de la actividad ovejera. La idea de las Ovimpiadas es eso, acercar a los jóvenes a una producción que hizo historia en la República Argentina, que se está recuperando y que sin duda a través de todos estos pequeños hechos, como el de las Ovimpiadas, como el de la Escuela de Ovejeros, como los cursos que se vienen brindando a través de esta facultad, llegue nuevamente a ser una producción señera en el país. ¿Qué son en concreto las Ovimpiadas? Las Ovimpiadas son competencias demostrativas, de allí el nombre, imitando el de los Juegos Olímpicos. Las escuelas compiten con un equipo, en este caso hay escuelas desde Tierra del Fuego hasta la provincia de Córdoba, son 10 escuelas las que se han inscrito oficialmente para participar, o sea, hay cerca de 60 estudiantes con sus preparadores que van a estar presentes en Agroactiva en Carcaraña Casilda y a través de esta competencia, donde van a hacer pruebas prácticas, responder preguntas teóricas, van a ser evaluados por un jurado, integrado por un productor, un profesional relacionado con la extensión en el medio vino y un docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias, van a recibir los premios, las medallas olímpicas cada equipo, doradas, plateadas y de bronce, la copa para la escuela que mejor se ubique, que mejor puntaje saque, y la copa para aquella escuela que presente los llamados proyectos de gestión, es decir, ideas novedosas que hacen a la producción ovina local. ¡Gracias! ¡Gracias!